A canijo, ¿por qué cambio el nombre? Esto está raro, iré a preguntarle a Roblox. Oye Roblox, ¿ya viste que tu página cambió? No, ¿qué fue lo que cambió? Pues ahora se llama AbueloBlox. ¿Cómo? ¿Quién hizo eso? No lo sé, tuvo que ser algún hacker. Sí, pero ¿cómo vamos a saber quién fue? Pues, si se llama AbueloBlox entonces tuvo que haber sido un anciano. Sí, pero ¿quién es anciano aquí? Ya sé quién fue. ¿Quién fue? Fue tu abuelo. ¿Qué? Imposible, mi abuelo está todo menso XD. ¿Estás seguro? Sí, el otro día lo vi frente al espejo peleándose con su reflejo. ¿XD estás seguro que estaba peleando? Sí mira, si quieres ve a verlo, seguro que se está peleando con el mismo XD. Ahí está el viejo panzón ese, iré a ver qué está tramando. Perfecto. Y aquí ya que Roblox me podré robar todos los Robux que quiera. ¡Alto ahí viejo chucho! ¿Qué está haciendo? ¿Y tú quién eres? Soy Roblox. Vete de aquí y déjame solo estoy trabajando. Lo que hace es ilegal, tendré que meterlo a la cárcel. No podrás porque soy ladrón profesional. ¿Ah sí? Ya verás. Barra abandon Jorge. Ya, ya, ya no paso, ¿no? Listo, ya me deshice de ese viejo. ¡Chamoy!